2 de abril del 2003. 11 cubanos intentan secuestrar la llamada lanchita de regla. Toman algunos rehenes. Fuerzas especiales del Ministerio del Interior abortan el secuestro. Son apresados y no hay incidentes violentos ni lesionados. El 8 de abril son llevados a juicio. Condenan a pena de muerte a 3, 4 a cadena perpetua, 1 a 30 años y 3 mujeres apenas entre 1 y 5 años. Los condenados a muerte fueron fusilados 3 días después, el 11 de abril. Julia Estrella Aramburu Taboas es la madre de Harold Alcalá Aramburu, tiene ahora 29 años, y la tía de Michael Delgado Aramburu. Ambos tienen cadena perpetua, están en el Combinado del Este, en La Habana. Porque ellos hablan mucho que aquí si hay justicia, que aquí hay derechos humanos, y todas esas series de cosas que yo las oigo por parte de ellos. Entonces, a veces me puedo hacer el comentario con mi mamá y le digo, ¿pero dónde está la justicia? Porque con ellos nunca se hizo justicia, y no se ha hecho justicia todavía. La señora Aramburu Taboas, a 6 años después del incidente, aún se pregunta por qué 13 fusilamientos y 4 cadenas perpetuas, en un hecho donde no hubo lesionados. Según nos dijo, el gobierno cubano quiso darle una connotación política. Ellos decían que esto se debía a la ley de ajuste cubano. O sea, que el hecho político se lo dio el gobierno aquí. La connotación política se lo dio el gobierno aquí. Porque, para mi entender, eso no fue un hecho político, eso fue una piratería. Ellos lo sancionan a terrorismo y le pusieron el mayor acápice, porque eso lo dijo el abogado en el juicio. Le están poniendo a estos muchachos mayor acápice de terrorismo. Cuando estos niños no han utilizado ningún acto de terrorismo, en el hecho. Un hecho que tampoco entiende esta madre que está pidiendo justicia para su hijo y sobrino, es que 6 años después aún permanecen en celdas de castigo. Las visitas cada 3 meses, una hora de sol a la semana, y no les permiten la entrada de alimentos. Es cerrada 24 horas al día. Yo digo que eso es, no sé, inhumano, humano. Juli Estrella Aramburu también denunció que a ella la expulsaron del trabajo y a su hijo menor lo acosan constantemente. Yo lo que pido es que se hagan justicia. Y que esos niños, yo no pido que se me lo saquen mañana para la calle, pero sí que le bajan esas condenas, que son condenas muy altas. Son muchachos jóvenes que tenían aspiraciones en la vida y ahora, en estos momentos, no tienen ninguna. Ya la aspiración que ellos tienen, ya el gobierno de aquí se la ha destruido. En Miami, Amado Gil. Noticias Radio Martí.